Amables televidentes, me encuentro desde la frontera El Amatillo para darle a conocer el panorama que se tiene en este lugar luego de las medidas dadas a conocer por el Presidente de la República. Estamos observando en este momento a nuestras espaldas un bus internacional que viene con destino hacia El Salvador que ha sido retenido por las autoridades. Las autoridades mantienen que se debe de cumplir la ley de no permitir el ingreso de personas internacionales al territorio salvadoreño. Hemos hablado con algunas de estas personas y esto fue lo que nos mencionaron. Mi objetivo es entrar, espero no poder, o sea, no vengo de un país que se haya detectado ninguno de los casos y esperaría poder entrar sin cuarentena, pero si esa es la única opción. Bueno, considero que están bien, pero hay que tener un poquito también de parcialidad. Venimos de un lugar donde no hay problemas. Aquí es donde nos encontramos, como le digo, está bien que cuidemos al ser humano, al salvadoreño, pero está un poquito exagerado esto. En la parte del trabajo policial que estamos haciendo acá en la frontera El Amatillo, hemos recibido las indicaciones que a partir del 23 de enero del presente año en que se declaró una alerta y las indicaciones de parte del gobierno que nosotros brindemos seguridad a la integridad personal de los médicos de la Oficina Sanitaria Internacional en la frontera El Amatillo. Asimismo también que hagamos labores de seguridad al personal del resto de instituciones de gobierno. Llámese Migración, llámese Aduana, llámese Ministerio de Agricultura y Banadería en su oficina de cuarentena. Y de esa manera nos limitamos a que diariamente, tanto en el puente Guajorán como en el puente La Amistad, haya presencia policial a las 24 horas del día. Ahí escuchábamos las declaraciones de algunas de las personas que han encontrado, o se han encontrado con la dificultad de poder pasar al otro lado de la frontera, pero nosotros seguiremos recabando más información para dar a conocer la nota completa en las ediciones estelares que vamos a estar teniendo y sobre todo vamos a seguir abordando también las autoridades sobre el trabajo que se está realizando acá en la frontera El Amatillo, en donde vemos bastante pasivo el ambiente también en la frontera de Honduras y El Salvador. Nada más acá en El Salvador es en donde las medidas están siendo totalmente estrictas, pero todo con el fin y el objetivo de evitar los casos de coronavirus. Con esta información volvemos a estudios desde el sector de la frontera El Amatillo, compañeros.